Tres investigadores del Hospital General de Alicante desarrollan un nuevo test que logra detectar anticuerpos al virus hasta hoy invisibles. Podría ser especialmente útil para investigar el grado de protección en pacientes inmunodeprimidos o pacientes oncológicos que desarrollan respuestas inmunológicas más débiles y están más desprotegidos y expuestos a las formas graves de la infección. La Comunidad Valenciana estrenó este lunes nuevas medidas contra la COVID-19 que permanecerán vigentes hasta el próximo 7 de junio, entre ellas sin mascarilla en los descansos antes y después del baño en las playas de toda la Comunidad Valenciana. El presidente de la Diputación Provincial de Alicante, Carlos Mazón, critica el caos del Consell con las vacunas, con los sanitarios y con los criterios que sigue frente a la COVID-19. Además, el presidente Mazón critica que la Generalitat Valenciana engaña al sector hostelero al no priorizar su vacunación. Alrededor de mil aficionados del Hércules Club de Fútbol se han manifestado este domingo por las calles de Alicante para pedir la salida del club del empresario Enrique Ortiz, quien tiene desde hace 21 años el control de la entidad. La protesta fue convocada por varios colectivos de aficionados como Asociación de Herculanos o Unidad Herculana y ha contado con el respaldo de numerosas peñas del equipo y en la próxima temporada competirá en segunda división de la Real Federación, la cuarta categoría, la más baja en su casi centenaria historia. El Festival de Cine de Alicante ha resurgido este año con actividades de gran interés, entre proyecciones, estrenos y acciones promocionales de Alicante como escenario de rodajes. También se ha hablado estos días sobre la situación actual del cine español y las formas de financiación. En las calles de Alicante se han rodado escenas de algunos de los capítulos de la serie La Casa de Papel y también parte de la serie Alba, que se estrena en exclusiva en esta décimo octava edición del Festival de Cine de Alicante. Un nuevo test de extrema sensibilidad desarrollado en el Hospital General de Alicante a partir de la tecnología del CSIC es capaz de detectar anticuerpos contra la COVID-19, hasta ahora invisibles en pacientes que han superado el virus y que aparentemente no habían generado inmunidad alguna. Hay personas que no sabemos muy bien, que pasaron enfermedad incluso grave y no detectábamos anticuerpos con técnicas convencionales y esta situación además es más frecuente en pacientes que pasaron una enfermedad leve o asintomática o pacientes con algunos trastornos de la inmunidad. A partir de una punción digital, la innovadora prueba ha sido diseñada por tres investigadores de hematología e inmunología del Hospital General de Alicante. Esta técnica desvela que casi la mitad de los pacientes poseen anticuerpos en pequeñas cantidades invisibles para otras técnicas y por lo tanto podrían tener cierta protección frente al coronavirus. Estas técnicas serológicas como la nuestra se van a combinar con técnicas de inmunidad celular que también se están desarrollando en la actualidad y de las que están empezando a aparecer datos en la literatura y son muy prometedoras y nos van a permitir probablemente determinar cuál es la situación inmunológica de los pacientes frente a la infección. Este test podría ser especialmente útil para los pacientes inmunodeprimidos o los pacientes oncológicos que desarrollan respuestas inmunológicas más débiles y están más expuestos a las formas graves de este virus porque tienen menos defensas. El trabajo de estos tres investigadores, Tarín, Marco y Piñero, se sustenta en las líneas celulares obtenidas por ingeniería genética en los laboratorios del CSIC y se basa en una prueba conocida como citometría de flujo que solamente necesita un microlitro de sangre extraída del dedo. En la punción digital con una gota de sangre conseguimos detectar no solo IgG, que es el anticuerpo que mayormente se mide en los testes serológicos actuales, sino que también IgA, que es el principal anticuerpo en mucosa, que sería la primera barrera con la que se encontraría el virus cuando entrara en el organismo. La mayor capacidad de detectar anticuerpos por parte del test podría ser especialmente útil para investigar el grado de protección en pacientes con graves enfermedades que están más desprotegidos porque sus defensas son más bajas. Entre las nuevas medidas contra la COVID-19 que permanecerán vigentes hasta el 7 de junio está el uso de las mascarillas. No será necesario llevarla en los periodos de descanso antes o después del baño o la práctica del deporte en el medio acuático. En el caso del descanso en las playas, ríos o entornos similares, este periodo solo podrá extenderse a aquellas personas que permanezcan en un punto fijo y siempre respetando la distancia mínima de un metro y medio con otras personas no convivientes. Además, este grupo de personas no podrá superar las 10. En el caso de piscinas cubiertas o cuando el descanso se realice a bordo de embarcaciones, solo se entenderá por periodo de descanso el estrictamente necesario entre intervalos de la actividad. Pero a ver, no me gustan las medidas, pero hay que aceptarlas porque si no vamos a volver a estar como hace tres meses y no queremos. A ver, me parece bien porque hemos estado desde enero bastante mal con unas medidas muy duras, pero hay que mirar primero por la salud. Yo pienso que hay que mirar primero por la salud y después por el ojo, la economía, pero no sé. Sí, pues guardar la distancia de seguridad y si estás paseando por la orilla, llevar la mascarilla. Que veo que sí se puede coger el COVID en la playa porque yo creo que, aunque los palos estos pienso, pienso que puede ser para guardar la distancia, luego hay gente que llega y se acoplan en el centro o un poco delante. Entonces no sé. La medida creo que hay que seguir con ellas, porque esto no se va, no acaba por ir. No, en ningún momento. Si tienes que ponértelo a lo mejor cuando te levantes para hacer algo, pero mientras esté tumbado no. A ver, estamos cansados. Las positivas, bueno, yo la quitaría en la playa. Al estar al aire libre y tal, mientras haya aglomeración de gente, no debería ponerla. La resolución también recoge cambios relativos a los participantes y público en los acontecimientos deportivos y competiciones deportivas no profesionales. El público asistente en instalaciones deportivas cerradas no podrá superar el límite de mil personas. El presidente de la Diputación Provincial de Alicante, Carlos Mazón, ha criticado las últimas decisiones de la Generalitat Valenciana en materia sanitaria al no priorizar en los procesos de vacunación a los trabajadores del sector hotelero de la Costa Blanca, una medida que, según ha puntualizado el dirigente provincial, pone de manifiesto el caos del Consejo con las vacunas, con los sanitarios y con los criterios que sigue para hacer frente a la COVID. Que nuestros hoteles, nuestros campings, nuestros apartamentos turísticos han hecho los deberes, están preparados, son un corredor de seguridad en sí misma y son una burbuja de seguridad en sí misma, por tanto ofrecen toda la seguridad que ofrece el sector. Y desde las administraciones estamos impulsando nuestros eventos de siempre, nuestros atractivos de siempre, más allá del sol y playa. Carlos Mazón ha criticado que a la Generalitat se le llena la boca al hablar de turismo seguro, pero a la hora de contar con las empresas no lo hace con el sector turístico, que en este momento es absolutamente prioritario. El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, critica que Chimo Pucha ha engañado al sector de la hostelería de la Comunidad Valenciana al no haber vacunado a sus trabajadores y pide que se vacune cuanto antes a los profesionales de los bares, restaurantes y cafeterías para poder difundir la idea de un turismo seguro en la Comunidad Valenciana. Yo creo que nadie duda de la capacidad de emprendedurismo, de la capacidad de generar negocio y por tanto empleo que tenemos aquí. Cuando se le facilita a los que generan empleo, que son las pequeñas empresas, porque el 95% de nuestras empresas son pymes. Cuando se le facilita ese activo circulante, cuando no se le presiona ni se le pone el tacón en el cuello de la fiscalidad, nuestro sistema productivo funciona, porque significa creer en la capacidad que tenemos aquí. El presidente provincial ha insistido en que si no se vacuna con prioridad en estos momentos y dentro del sector empresarial al sector turístico, no tiene ningún sentido la política turística que está haciendo la Generalitat, porque se está engañando al sector. Lo que se ha hecho con la hostelería desde la Generalitat Valenciana en estos meses ha sido abusivo. No había ningún informe, ninguno concreto que dijera que había más contagios en una hostelería que estaba haciendo bien los deberes, que tenía sus terrazas preparadas, con las separaciones adecuadas, con la atención debida. Todo esto ha perjudicado extraordinariamente a nuestro sistema productivo. Por eso, mientras estas restricciones duraban, nosotros hablábamos primero de un verano fiscal y luego acabamos hablando de un año fiscal. multitudinariamente, así han salido a manifestarse cerca de un millar de aficionados, 700 según fuentes policiales y 2.000 para la organización, en las calles de Alicante, para pedir la salida al club del empresario Enrique Ortiz, quien tiene desde hace 21 años el control de la entidad. La protesta fue convocada por varios colectivos de aficionados, como la Asociación Herculanos o Unidad Herculana, y ha contado con el respaldo de numerosas peñas del equipo. Hoy se trata de salir a la calle, hoy un partido muy importante que juega el Hércules, pero lo juega la afición, no lo juegan los futbolistas. Y la afición hoy va a salir a la calle para decir claramente que ya está bien, que ya basta de lo que hemos vivido hasta ahora, que queremos un cambio en la entidad, que queremos nuevos gestores, que queremos otra forma diferente de entender el Hércules. Se acabó ya con las fórmulas del cortoplacismo y de la improvisación y de la mentira y del despropósito. Ya llega el momento de empezar una nueva etapa que nos ilusione y que tiene que empezar esta temporada con un nuevo Hércules, libre de todo lo que hemos vivido hasta ahora. Creo que es incluso la que tiene más habitantes sin ningún representante en las primeras tres categorías de fútbol español. Esto ya ha cruzado una línea roja y ya llega el momento de decir basta ya, ahora o nunca. Bajo el lema ahora o nunca, aficionados con camisetas, banderas y bufandas con los colores blanqueazules, han partido desde la Plaza de los Luceros. Emblemático punto para los seguidores, ya que es el lugar en el que se celebran los éxitos deportivos. Y se han trasladado tras recorrer varias calles del centro hasta el ayuntamiento. Ya va siendo hora de que uno se sienta orgulloso de ser del Hércules. Muchas veces no hemos sido en las buenas, en las malas, pero siempre hay alguna espina, siempre pasa algo y son ya muchísimos años de una gestión en la que uno no puede sentirse orgulloso ni siquiera en los ascensos. Como hemos vivido en el de primera división, luego salen cosas que no nos gustan. Hemos venido porque llevamos siendo socios y abonados del Hércules desde hace más de 30 años y estamos muy cansados de la actitud del señor Ortiz, más allá de los resultados deportivos, sino incluso la forma que ha llevado el club y bueno, ha sido un verdadero desastre que con eso ha llevado también a los deportivos, lógicamente. Andrea Piñeiro, aficionada y exjugadora del equipo femenino, denunció que el Hércules lleva dos décadas secuestrado, mientras que Pablo Sainz, joven hincha del equipo, no exigió éxitos deportivos, pero sí seriedad institucional a los dirigentes y que se cumplan con los compromisos. Durante toda esta semana se celebra el Festival de Cine de Alicante en su mayoría de edad, ya que esta es la décimo octava edición. Como nunca mejor dicho, mucho cine. Este año hemos ampliado la sección de largometrajes a concurso de seis películas, hemos pasado a ocho. También participarán 66 cortometrajes, compiten 22 países. Y luego también la actividad de proyectos, encuentros con productores, como estamos aquí ahora con la Mesa Redonda, y que en general la gente disfrute de toda la programación, que es donde tiene que centrarse todo. Este año es una semana de mucho trabajo, cumplimos 18 años, queremos hacerlo a lo grande, y arrancamos bien en la gala inaugurada con las tres homenajeadas, con Coviset, Ima Cuesta y Kitty Manber, y hasta el 5 de junio pues a ver cine, cine y mucho cine. Se recupera la fecha del mes de mayo y se potencia con el estreno en exclusiva de algunas cintas, así como la potenciación de Alicante como escenario de rodajes. La verdad es que queremos potenciar Alicante como plató de cine, este año en la sección oficial van a competir Absolución, una película rodada en la provincia de Alicante, Postmortem, rodada en la ciudad de Alicante, y luego como películas invitadas tenemos la serie Alba de A3 Media Televisión, que la presentaremos el viernes 4 de junio en Alicante. El aforo está completo, la verdad que ha sido un éxito de convocatoria, donde vendrán el productor, director y los actuarios protagonistas. Queremos que el Festival de Alicante también sea una ventana para las plataformas digitales y sea el Festival de Alicante donde se presenta. El Festival de Cine de Alicante ha resurgido estos días con actividades de gran interés, entre proyecciones, estrenos y posicionamiento de la ciudad de Alicante como plató de rodajes. Además también se ha hablado en mesas redondas de todo lo que envuelve al mundo del cine, entre ellos también al cine español. Tener la presencia de productoras importantes como es en el día de hoy, en el inicio de esta jornada, como de A3 Media, como de Movistar Plus, como de Proyecta Ficción, Televisión Española, que yo creo que eso, para proyectar esa visión de cara al exterior, fuera de nuestras fronteras de la ciudad de Alicante, creo que es un hito importante para convertir que Alicante sea ese epicentro de la industria cinematográfica que yo creo que es un atractivo más de nuestra ciudad. El 18º Festival de Cine de Alicante concluye este sábado con la Gala de Clausura, programada en el Teatro Principal, en la que se entregarán las diferentes distinciones. Ocho largometrajes compiten en la sección oficial, además 66 cortometrajes de 22 países, 12 cortos de animación y otros tantos en la sección LGTBI. Una de las actividades paralelas del certamen es el tercer laboratorio de proyectos de ficción, avalado por la Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Alicante. El presidente de la Diputación, Carlos Mazón, denuncia el daño al sector agroalimentario de la Vega Baja con los recortes del Gobierno central al trasvase. Ha criticado la contradicción en la gestión del agua y sus correspondientes recortes. El Partido Socialista ha decidido que no podamos hablar del sector agroalimentario con profundidad, con tranquilidad, con seguridad o con respeto al medioambiente. Porque, desgraciadamente, los que se les llena la boca de decir que defienden el trasvase vienen no defendiendo el trasvase durante los últimos dos años especialmente, donde mes tras mes el Gobierno socialista ha venido recortando todos los días el trasvase. Por tanto, de nada vale decir que se protege y que se apoya al sector agroalimentario cuando el agua que tiene que regar al sector agroalimentario no está llegando. Y de nada vale decir que se defiende el trasvase ahora, ahora que hay movilizaciones, cuando durante los últimos dos años se ha venido recortando el trasvase permanentemente y nadie del Partido Socialista ha dicho nada. Así explicaba Mazón el problema que vive el Tajo Segura desde hace tiempo y por ello realizaba estas declaraciones en alusión a los continuos recortes que realiza el Gobierno central al trasvase. Asimismo, el presidente de la Diputación, Carlos Mazón, decía que este es un problema muy serio del Partido Socialista y lo tildaba de sumisión a los jefes de Madrid en una cuestión que afecta al sector agroalimentario de la provincia. El problema es que no solo afecta al Partido Socialista. El problema interno que tiene el Partido Socialista de sumisión a los jefes socialistas de Madrid a quien está afectando es precisamente al sector agroalimentario. Por tanto, no deja de ser algo contradictorio que vengamos hoy aquí a inaugurar un centro por el sector agroalimentario cuando lo que se está haciendo desde hace ya demasiado tiempo y de una manera injustificada es precisamente cortarle las alas a través del agua al sector agroalimentario que tantas, que tantas alegrías y que tanta riqueza nos tiene que seguir dando. Finalmente, el presidente ha explicado que la Diputación de Alicante es la única administración que ha puesto en marcha las alegaciones pertinentes y realizado estructuraciones en las nuevas inversiones que anunciarán en breve. Es que hemos sido los únicos que las hemos puesto. Salir a reivindicarlo todas las veces y no solamente una con una foto y delante de una pancarta sino todas las veces durante estos dos años. Redoblar nuestros esfuerzos por el ciclo integral del agua. Preparar nuevas inversiones como anunciaremos en breve con respecto al ciclo integral del agua especialmente para el mejor aprovechamiento, que es lo que se sabe hacer aquí y especialmente para la zona de Orihuela y especialmente para la zona de la Vega Baja. En la pedanía de La Hoya, en Elche, una pareja ha sido detenida tras matar presuntamente al bebé de ella. El menor ingresó en el Hospital General de Elche en parada cardiorrespiratoria, donde falleció poco tiempo después. La detención de ambos se llevó a cabo cuando la autopsia reveló que la muerte del pequeño de seis meses pudo haber sido violenta. Fueron los servicios médicos del hospital quienes avisaron al cuerpo policial tras apreciar posibles indicios de una muerte violenta. Y en Castellón, el dispositivo de búsqueda desplegado en el puerto castellonense ha encontrado este sábado el cuerpo sin vida de uno de los dos hombres desaparecidos el viernes pasado tras volcar el barco carguero Nazmi Agna. El cadáver del marinero de 22 años fue hallado sobre las seis y media de la tarde por buzos de rescate del salvamento marítimo y el equipo de actividades subacuáticas de la Guardia Civil. Ayer por la mañana se reactivaron las labores de búsqueda de este hombre desaparecido. Labores de búsqueda que siguen en el día de hoy. Y es que ha desaparecido un hombre de 36 años, estibador, que atendía la embarcación en el puerto de Castellón. A las labores de búsqueda se han sumado más de 150 personas y dos dispositivos submarinos. Y es que al parecer el barco quedó en posición de quilla al sol, causas que todavía investiga la Guardia Civil. En el barco había nueve tripulantes en total. Tres de ellas resultaron heridas y dos de ellas tuvieron que ser atendidas en el Hospital General de Castellón. A esto se suman los dos hombres desaparecidos, en el cual uno de 22 años ya ha sido hallado su cadáver, en el cual se busca a otro hombre, el de 36 años, que comentábamos anteriormente, que sigue activa su búsqueda. El puerto de Castellón está cerrado al tráfico marítimo y la única prioridad ahora es destinar todos los esfuerzos a la búsqueda de esta persona todavía desaparecida. Alicante será la sede de la penúltima parada de la flota de la Ocean Race Europe, nuevo evento en el calendario de navegación oceánica que se celebra entre los meses de mayo y junio, antes de emprender rumbo a Génova. La ciudad alicantina está históricamente ligada de Ocean Race, ya que alberga tanto las oficinas de la regata como su museo. Además, ha sido puerto de salida de todas las ediciones de la Vuelta al Mundo desde 2008. De esta manera, la ciudad de Alicante se suma a Laurent, Francia, que albergará la salida, Cascais, Portugal y Génova, Italia, la ciudad de llegada de la regata. Las oficinas de la sede en Alicante serán el epicentro de la actividad, tanto organizativa como mediática, desde el 9 al 13 de junio. Tres investigadores del Hospital General de Alicante desarrollan un nuevo test que logra detectar anticuerpos al virus, hasta hoy invisibles. Podría ser especialmente útil para investigar el grado de protección en pacientes inmunodeprimidos o pacientes oncológicos que desarrollan respuestas inmunológicas más débiles y están más desprotegidos y expuestos a las formas graves de la infección. La Comunidad Valenciana estrenó este lunes nuevas medidas contra la COVID-19 que permanecerán vigentes hasta el próximo 7 de junio, entre ellas sin mascarilla en los descansos antes y después del baño en las playas de toda la Comunidad Valenciana. El presidente de la Diputación Provincial de Alicante, Carlos Mazón, critica el caos del Consejo con las vacunas, con los sanitarios y con los criterios que sigue frente a la COVID-19. Además, el presidente Mazón critica que la Generalitat Valenciana engaña al sector hostelero al no priorizar su vacunación. Alrededor de mil aficionados del Hércules Club de Fútbol se han manifestado este domingo por las calles de Alicante para pedir la salida del club del empresario Enrique Ortiz, quien tiene desde hace 21 años el control de la entidad. La protesta fue convocada por varios colectivos de aficionados como Asociación de Herculanos o Unidad Herculana y ha contado con el respaldo de numerosas peñas del equipo que la próxima temporada competirá en segunda división de la Real Federación, la cuarta categoría, la más baja en su casi centenaria historia. El Festival de Cine de Alicante ha resurgido este año con actividades de gran interés entre proyecciones, estrenos y acciones promocionales de Alicante como escenario de rodajes. También se ha hablado estos días sobre la situación actual del cine español y las formas de financiación. En las calles de Alicante se han rodado escenas de algunos de los capítulos de la serie La Casa de Papel y también parte de la serie Alba, que se estrena en exclusiva en esta décimo octava edición del Festival de Cine de Alicante. La campaña de vacunación contra la COVID-19 ha cumplido cinco meses. Ya se han inoculado más de 25.200.000 dosis, con lo que casi el 18% de la población está inmunizada con la pauta completa y el 94% de los mayores de 60 años ya han recibido al menos la primera dosis. Con estos datos, España es el sexto país europeo con la vacunación más avanzada y varias comunidades autónomas como Castilla-La Mancha, Baleares, Canarias o Ceuta ya han activado la vacunación de los menores de 50 años, que se generalizará a lo largo de junio en el resto de comunidades. Aunque alguna de ellas, como Castilla-León o Euskadi, no han puesto todavía fecha para vacunar a este grupo de edad porque esperan terminar con los grupos de mayor edad y recibir las dosis antes de concretar ninguna fecha. Sanidad ha pedido a las comunidades autónomas que a los menores de 60 años que ya han recibido un primer pinchazo de AstraZeneca se les administre un segundo de Pfizer y no recomienden la segunda dosis de AstraZeneca. En las últimas 24 horas se han notificado 5.290 nuevos contagios y 33 fallecidos y la incidencia acumulada ha bajado hasta los 125 casos. La Audiencia Nacional ha condenado apenas de entre 8 y 53 años de cárcel a tres miembros de la célula yihadista que perpetró los atentados del 17 de agosto del 2017 en las Ramblas de Barcelona mediante un atropello masivo con una furgoneta y en el Paseo Marítimo de Cambrils, en Tarragona, que causaron 16 muertos y 140 heridos. En concreto, la sección tercera de lo penal ha condenado a 53 años de prisión a Mohamed Howley, quien resultó herido en la explosión de Alcanar, en Tarragona, 46 a Disoukabir, quien alquiló la furgoneta de las Ramblas y a 8 a Said Benlaza por colaboración, ya que prestó su documentación y una furgoneta para comprar y transportar artefactos explosivos. A los dos primeros, la sentencia les atribuye delitos de pertenencia a organización terrorista, tenencia, depósito, así como fabricación de sustancias o aparatos explosivos inflamables de carácter terrorista y estragos en tentativa de carácter terrorista en concurso con 29 delitos de lesiones por imprudencia grave. La sala, sin embargo, ha rechazado considerar a ambos coautores de 14 delitos de homicidio en tentativa de carácter terrorista, así como de 34 delitos de lesiones de carácter terrorista y de 5 de lesiones por imprudencia, como pedían algunas acusaciones. La sentencia describe cómo se constituyó la célula alrededor del imán fallecido en Alcanar y cómo adoctrinó a sus miembros que eran todos jóvenes marroquíes, bien hermanos o bien que se conocían desde niños. Tres meses antes de los atentados, la célula comenzó a comprar material para fabricar explosivos, llegando a acumular entre 200 y 500 kilos de explosivos, además de 104 bombonas de butano y 19 artefactos caseros. A principios de julio comenzaron las búsquedas de posibles objetivos. También se interesaron en la celebración del partido entre el Barça y el Manchester United del 27 de julio y en la Supercopa de España entre el Barcelona y el Real Madrid. Poco después de las 11 de la noche del 16 de agosto se produjo la explosión en el chalet de Alcanar, lo que causó la muerte de dos de los implicados. Al día siguiente, en torno a las 5 menos 10 de la tarde, una furgoneta se incorporó a las Ramblas, entrando a gran velocidad y arrollando a las personas que por allí caminaban. Pese a las penas, la sentencia también es crítica. Admite que las víctimas han sido las grandes olvidadas durante la instrucción de esta causa. Minuto de silencio en alovera a Guadalajara por una nueva víctima de la violencia de género. Nicoleta Clara, de origen romano y de 41 años, fue asesinada la noche el sábado con un arma blanca. El agresor era su pareja, un ciudadano español de 54 años y que, según fuentes próximas a la investigación, no contaba con denuncias de violencia machista, aunque la Guardia Civil está investigando si hubiera antecedentes. Fue él mismo quien avisó al servicio de emergencias que se desplazó a la vivienda de la calle Octavio Paz, pero los efectivos de la Unimóvil no pudieron hacer nada por salvar la vida de la mujer. Junto con ellos, policía y Guardia Civil también acudieron al domicilio y detuvieron al hombre. La alcaldesa alovera, Purificación Tortuero, ha expresado sus condolencias a los allegados de la víctima y su repulsa contra el crimen. Ojalá hoy alovera sea la última noticia que tenga de estas características. Ni una más, ni una más. Esto tiene que parar y, desde luego, que pare aquí ya en alovera, que no tenemos vuelta a mí. Por su parte, José Luis Escudero, consejero del Gobierno manchego, ha apelado a la unidad política contra la violencia de género. Basta ya de asesinatos machistas, pero basta ya también de justificaciones o al menos de buscar dobles raseros o buscar excusas para no condenar la violencia machista. La violencia machista existe, es una cruel realidad y hoy nos vuelve a dar un bofetón aquí en alovera. Con el asesinato de Nicoleta suman ya 15 muertes de mujeres por violencia de género en España este año. Cinco de ellas ocurrieron la semana pasada, además de la muerte de un niño de siete años.